y qué pasó misu sean bienvenidos a un nuevo vídeo como están gente el día de hoy nos encontramos aquí en at evitarte parque 1 los ángeles y pues como ustedes van a apreciar en este vídeo les vamos a mostrar cómo es que muestra la calidad este drone que acabamos de adquirir llamado DJI Mini C y bueno gente espero que les guste y pues para eso vamos a empezar con este vídeo así que acompáñenos pues vamos a intentar abrirlo y me pongo nervioso o algo así es porque es la primera vez no y bueno amigos ya nos encontramos en ATE y después de haber estado en Zapayal por errores técnicos no se pudo hacer volar el drone ya que se descargó así que el día de hoy lo vamos a mostrar aquí ahí está el juguetito miren así que ya le insertamos la memoria sd tenemos que insertar la memoria sd y para abrirlo primero se tiene que abrir la parte de arriba sí y después lo de abajo ya que hace un movimiento lo pones ahí pero antes tienes que añadirle las baterías ojo cuando tú compras un drone por primera vez te viene descargado así que tienes que ponerlo a cargar por más que te digan que viene cargado es mentira ya que nosotros nos pasó en la vez anterior que acaban de ver en el video y en la parte del palo conectan alzan esto y esto con esto ya meten y antes tienes que sacarle el protector para que salga nitida la imagen pones acá luego sacas el mando en el mando el video al breve ya porque no hay mucho espacio el celular con el clave es este y en todo caso me está apoyando ahorita mi primo y no tiene mucho espacio ni tiempo en su celular así que lo vamos a conectar pero antes vamos a enseñarle estos son las antenas tienes que abrirlo le sacas esto para el mando para que se haga más fácil ¡Suscríbete al canal! ahora lo abren y acá tiene su adaptador ahorita ya le voy a mostrar cómo se prende así que ahora sí que ya sacaste esto vas a instrupar tu celular pero en tu celular antes tienes que tener tienes que tener la aplicación de JIFli que es donde te viene para que pueda manejar todos los drones ya sea DJI Mini, DJI Mavic Pro, DJI 3 entre muchas que haya entonces agarras, lo enchujas si no se escucha muy bien es porque nos hemos olvidado de sacar el micrófono solapeo que hemos adquirido también para los videos y que ya lo conectas ahí que esté bien y ahora para prender es fácil vas a agarrar el drone vas a machucar una vez y mantienes presionado ya, machucas una vez y mantienes presionado ya se movió, se dan cuenta, ahora acá vas a ir a guía de conexión, DJI Mini C que es el drone que tenemos ya se nota, se llega a ver, DJI Mini C ahora está activando las antenas para poder para poderlo volar, ahora vamos a machucar uno igual acá, ya va a volar uno y lo mantienes presionado pasa y ahora que ya activaste esto, ahora si tienes que esperar a que se enlace el drone con el celular ahora dice buscando la aeronave y ahora si ya lo encontró no sé si pueden apreciar ahí, se puede apreciar ahorita ya va a salir el video, ya ahí está, miren ahí está, ahora va a captar el GPS y ya hay almacenamiento miren ahí está el video, si logran ver el drone ojo, mi drone ya está en este lugar ya lo he actualizado porque antes te pide de que el drone le deas una vuelta así y otra vuelta así en este caso como yo ya lo hice, ya solo lo vamos a volar ahora acá sale para grabar, aquí sale para grabar y si tú no quieres en video le das click acá perdón ahí no aquí dice foto, video y kick show ok, son para grabar así tipo 30 segundos nada más pero en este en mi celular no se puede porque no lo instala ahora sí para despegar tenemos que darle click acá hay varios funcionamientos que ustedes pueden ver otros videos que yo he visto también así que a ver si sale despegar y lo vamos a despegar ahora sí, mira, vas a ver tenemos que estar alejados de las personas le voy a dar primero en grabar le voy a dar en grabar bueno, si está grabando y ahora sí lo vamos a despegar uy, se abrió no le he cerrado, fue atrás la tapita ya bueno gente, hubo un error técnico así que vamos a empezar me salió la tapita hay que presionarlo bien así que lo vamos a hacer volar ya no sé si me están viendo dos tomas una que es allá donde está el drone y una acá que me está grabando el Mr. Popper ahora sí lo vamos a hacer volar para despegar tenemos que mantener presionado y ya uy, está grabando está grabando así que ahora vamos a ver el pan de altura lo podemos matar vamos a grabar a Mr. Popper ahí está el Mr. Popper ahí está el Mr. Popper que se graba ahí está el caparabero que se tenía en ver leyes les vamos a ponerlo hacia arriba leyes leyes la la el 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 del Ya sigue el no corte, no corte, sigue Ya, ahí vamos a grabar el final Acá sentado, tú de ahí ¿Se ve piola o no? Uno, uno, dale Y bueno gente, hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Hemos grabado aquí, como lo vuelvo a repetir En Parque 1 Los Ángeles No he podido grabar lugares más lejos Ni lugares donde está restringido Ya que está prohibido volar Así que si quieres adquirir un drone Ahí mismo en la aplicación te muestra Miren este paisaje hermoso Pueden apreciar todo alrededor Miren hay un parque Hay una plataforma Y pues estamos viviendo en un lugar aquí privilegiado Ok, hay mucha gente Demasiada gente que nos queda mirando Pero es de lo de menos Y bueno amigos, la finalidad de este video Es mostrarles como es que graba este drone Para que todos ustedes si se animan Comprar uno Y la finalidad mía Con este drone es ir al norte Y grabar todos los paisajes La cultura que tenemos allá Los lugares hermosos que tenemos Tenemos playa Tenemos el Médano Tenemos lugares turísticos hermosos Tenemos lagunas Y tenemos un sin fin De cultura Un sin fin De tradición Ya sea las fiestas Entre otras cosas Así que gente Si les gustó este video Dejenle like Suscríbanse Activen la campanita Activen la campanita Activen la campanita Para que pueda Notificarles todos los videos Que vamos a subir Próximamente estaremos subiendo Muchos más videos Y en el norte La vamos a rayar Así que Suscríbanse Y nos vemos Hasta una próxima aventura Misu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!